Es para mí, en lo personal, una enorme alegría estar acá, que nos hayan invitado a replicar el concierto que hicimos en Paraná con Carlos y con Luis, a través de la invitación del Sodre. Yo vivo personalmente esto como una gran alegría, como un regalo inesperado. No hubiera pensado hace un año atrás o dos años atrás, cuando vine a Montevideo a los carnavales, que estuve parando acá a unas cuadras, en un hostel, y pasé por este lugar que iba a estar tocando acá. Así que la verdad es una enorme alegría y siento un profundo y sincero agradecimiento hacia el pueblo uruguayo en general y los organizadores y todo, que nos han tratado y nos tratan tan bien. La verdad que espero poder estar a la altura de las circunstancias y que la música que hemos preparado para esta ocasión sea lo más disfrutable posible. Trabajo desde hace ya seis años como director de la Orquesta Sinfónica de la provincia de Entre Ríos, provincia ligada profundamente en sus raíces históricas y culturales a la República Oriental del Uruguay. de manera que es uno de los motivos por los cuales estoy muy feliz y muy agradecido de poder estar aquí en este evento que reúne una serie de condimentos artísticos y simbólicos únicos. En primer lugar, los textos de Juan Gelman, por supuesto, que han sido incorporados a la obra Elegía, con la interpretación magistral del actor uruguayo Labono. Hoy tuvimos la oportunidad de ensayar y realmente nos emocionó a todos muchísimo. Y por supuesto la presencia de los amigos Carlos Aguirre e Ignacio Montoya Carlotto, con quien ya hemos compartido algunas veces el escenario y poder modestamente compartir y hacer ese puente que a veces nos toca a quienes nos dedicamos a las actividades culturales, musicales en este caso, esa especie de puente de hermandad entre nuestras naciones, que sin duda para mí es un doble motivo de alegría y de san orgullo en este caso. Viviendo en Entre Ríos, la influencia cultural de la música y de la cultura uruguaya es muy intensa, muy fuerte. Justamente destaco también un poco lo que decía Luis en términos de la apertura, porque no es tan frecuente que los espacios destinados a un tipo de música también puedan concebir que también hay otras músicas que también se pueden escribir y que se estudian y que tienen de repente el mismo nivel de dificultad de repente con otros caracteres, en todo caso, ¿no? Y bueno, que también se hagan ecos de compositores que viven, compositores que están produciendo hoy, digamos, eso también me parece muy hermoso. Es decir, que puedan convivir obras de compositores que nos han legado cosas maravillosas y de las cuales hemos aprendido todos, con las cosas que se están produciendo hoy, ¿no? Eso me parece también hermoso. Y bueno, también hermoso el hecho de volver a compartir con Ignacio y con Luis, así es como una tranquilidad con la que uno viaja así, poder ir con ellos, ¿no? Y bueno, así que muy agradecido, muy agradecido.